Pica Pica Piggies ¿A qué podemos jugar? ¿A qué podemos jugar? ¿A qué podemos jugar? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Paquete para Pica Pica ¡Ve a buscarlo! ¡Ve a buscarlo! ¡Ve a buscarlo! ¿Qué será? ¿Qué será? No sé Amigos, un paquete de Blablason ¡Un regalo! ¡Abrámoslo! ¡No te puedo! ¡Qué asqueroso! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? La caja tiene magia Atento a la explosión Algo sale de su interior Será un unicornio Un perrito cariñoso Podría ser un dragón Un conejito salto Piggies Piggies, Piggies Pelluche Deja que te ayuche Crecen sin parar ¡Guau, guau, guau! Piggies, Piggies Pelluche Deja que te ayuche Crecen sin parar ¡Guau, guau, guau! Piggies, Piggies Piggies, Piggies Piggies, Piggies Se hincha, se hincha, resiste y no se pincha Incluye un inflador, con el pie se infla mejor Será un unicornio, un perrito cariñoso Podría ser un dragón, un conejito saltó Biggis, 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 peluche, deja que te ayuche Crepe sin parar, guau, guau, guau Biggis, Biggis, peluche, deja que te ayuche Crepe sin parar, guau, guau, guau Biggis, Biggis Biggis, Biggis Biggis, Biggis Crepe sin parar, mis peluche Biggis, Biggis, peluche Crepe sin parar, guau, guau, guau Biggis, Biggis, peluche Crecen sin parar ¡Guau, guau, guau! ¡Sí, sí, sí!